Bueno, estamos hoy, esta mañana, aquí recorriendo la señoría de Molina, viendo los planes de empleo que hay en esta zona. En concreto, en la zona del señoría de Molina son 97 empleos, son más de, bueno, 35 municipios, aparte de más comunidades y pequeñas entidades locales, la que disfrutan de este plan de empleo, que, como se ha dicho, es un plan de empleo fomentado por la Junta de Comunidades, pero con la participación de la Diputación Provincial en prácticamente el 50%. En concreto, en esta zona de Molina son 216.000 euros los que aporta la Diputación para que todos los municipios, tanto los grandes como los pequeños, que quieran acogerse a este plan puedan tener esa ayuda, que si no fuera por eso tendrían que aportar más económicamente. ¡Gracias!